La Maestría en Derecho de la Empresa 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 Planta Docente Una buena educación no solo se soporta en el prestigio de la institución, sino también en la calidad de sus docentes. En este sentido, esta maestría ha incorporado a un grupo de destacados profesionales del derecho, muchos de los cuales se desempeñan con éxito en prestigiosos estudios de abogados y grandes empresas. Soy contador público colegiado, tengo un posgrado de finanzas y otro en negocios financieros. Además, tengo un MBA, Magister Business Administration, en la Universidad de California State, en convenio con la UCIL. El objetivo, como profesor de la Maestría en Derecho de la Empresa, es que los alumnos, una vez culminado su proceso de aprendizaje, logren triunfar en el mercado. El más completo y actualizado plan de estudios, una plana docente de primer nivel y 85 años de experiencia formando profesionales, son la mejor garantía que la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece a bachilleres y profesionales del derecho que deseen ampliar su visión profesional a través de la Maestría en Derecho de la Empresa. ¡Gracias!